Penúltima jornada en el Estadio Hidalgo, Pachuca frente a Leones Negros. El equipo recién ascendido y que aún no está plenamente en la memoria de los aficionados al fútbol. ¿Cómo crees que cae el partido del día de hoy? Es que traigo esta bandera de los Leones Negros y van a quedar. ¿Marcador? 2-0, 2-1, empate. Yo creo que 2-1. ¿Por favor? De los Leones Negros, yo creo. ¿Y goles de quién, amigo? Yo creo que de los Leones Negros. ¿Qué te parece este equipo? No lo he visto jugar muy bien. ¿Más o menos te sabes algún jugador de Leones Negros? ¿Nada, ninguno? No, no, ninguno. ¿Desde cuándo le vas a Leones Negros? Pues desde que estaban en segunda división. UDG. A ver, dime tres jugadores de ellos. Pues está Foye, está El Gancito, está... Ay, se me van los nombres. Me pongo nerviosa. Pánico y cénico. Vamos a ganar un 3-2 para que se ponga bueno el partido y haya goles. Está cerca el descenso, ¿eh? Pues no importa, no tenemos miedo. Ya estuvimos muchos años abajo y volver a estar abajo no creo que sea mucho problema. Estos Leones ni siquiera creo que vengan a rojir aquí al Hidalgo. Último partido de octubre. Se acaba el mes rosa. Y por eso antes del encuentro el gobierno del estado de Hidalgo reconoce al Club Pachuca y a la Liga MX por promover con exitosas campañas la prevención del cáncer de mama y próstata. El Club Pachuca es un aliado muy importante de la Secretaría de Salud, no únicamente de la del estado, sino también en otras entidades operativas, en la propia república, como la Liga MX también se ha sumado. Y por eso dejamos la constancia para el Club Pachuca y para la Liga MX del esfuerzo que aquí en Hidalgo vienen haciendo y lo hacen bien. Siempre agradecer los reconocimientos, pero como siempre les he dicho, nosotros nos gusta dar reconocimientos, no recibir, pero siempre lo recibimos con mucho cariño y sobre todo que estamos dispuestos siempre a servir, a servir a todas las campañas. Esta campaña del cáncer es muy importante, siempre prevenir, siempre es muy bueno y sobre todo ahora que también están con la próstata. Momento de calentar en el espléndido Estadio Hidalgo, el Conejo se emplea al máximo, Hernández no canta mal a rancheras, se saludan viejos amigos, el espacio reducido es intenso y los árbitros también se preparan, pero de pronto detienen su mirada en… ¡Ah, ya vi en quiénes! Comienza el partido y en la cancha la Universidad de Guadalajara tiene a dos elementos de las fuerzas básicas de Pachuca, José Wenceslau Díaz, lateral por derecha, quien debutó con los Tuzos en el Bicentenario 2010 y que hoy es un indiscutible con Leones Negros, y por supuesto en la portería, Humberto Hernández, quien también inició su carrera con los Tuzos un 26 de noviembre del 2006. La vida da muchas vueltas y tras haber conseguido el ascenso, ambos regresan después de mucho tiempo al Estadio Hidalgo. Pero si se trata de regresos y de viejos conocidos, por supuesto que las miradas se tienen que enfocar en Luis Alfonso Sosa, campeón con los Tuzos y que hoy tiene la responsabilidad de mantener a Leones Negros en la división. Tipo serio, formal, que conserva el porte en todo momento, sentado o parado, con las manos en la bolsa o cruzado de brazos. No pierde la elegancia ni aunque se esté muriendo de frío, unos sopliditos en la mano para calentarse y después llevársela a la barbilla, hacer círculos, limpiarse la cara, la boca, el ojo, aplaudir finalmente porque tiene pequeños escalofríos y así hace pucheros y movimientos en el cuello. Es Poncho Sosa el que ve su reloj en todo momento, el que exige y ordena cuando es necesario, el que masca chicle y también escupe, el que se lamenta las opciones perdidas, el que habla solo y sufre los ataques del rival. El que en ocasiones deja el hombre serio y se pone intenso y enojado. En la cancha poco pasa, que hasta el gancito tiene que hacer calentamientos durante el juego porque no le han llegado para nada. Aún así cuando le exigen, se lanza para evitar el gol y mantener el empate a cero. Pachuca mantiene zona de calificación, pero no puede permitirse más partidos de estos, pone más que ganar un punto, se pierden dos.